Promoción BIDFI, deposita y negocia y obtiene hasta 550 tether. Si te registras y negocias, 20 tether de promoción. Si depositas 50, obtienes 30 adicionales. Si depositas 1.000 y haces transacciones por 100.000, obtienes 200. Y si depositas 1.500 tether y haces transacciones por 200.000, tienes 300 adicionales. Hasta 550. Obtener los 50 primeros es súper sencillo. Los otros ya dependen de vosotros. Y con ellos negociamos y hacemos trading. Y ahora el vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas. 2.000 millones de dólares de multa a XRP. Lo va a decir la SEC. Que multe a Ripple Labs. Ripple Labs que es el lucro de la venta de tokens Ripple. Bueno, pues caballo de Troya, XRP, ¿no? El señor de XRP acusó a Kessner de repetir acciones y neutralización regal. Y el delgurador dice que Ripple Labs violó las leyes de valores. A ver, la respuesta es si violó las leyes de valores. Hace tanto tiempo. Esto debe estar prescrito, como lo del caso Negreira y demás historias. ¿Vale? Sancción millonaria a la compañía. 2.000 millones. Bueno, tampoco es tanto. Si se han forrado con esto. La SEC sigue empeñada en intimidar y castigar a Ripple. Pues claro. La SEC ya fue amonestada por abuso de poder que le ha confiado el Congreso. Sí, y actuar sin lealtad fiel a la ley. ¿Vale? Aquí divulgó sus estados financieros. Obligó a la compañía, lógicamente. Entonces, bueno. El tema es. ¿XRP es un caballo de Troya para las cripto? Creo que sí. Es una cosa muy rara. Y ahora llega y dice. ¿Vale la pena invertir en XRP? La comunidad empieza a perder la paciencia. Pues, hombre. Ya hace tiempo. Vamos. El tema es que lo tiene que haber perdido hace mucho tiempo. Esto es XRP. Fijaos. El máximo que tuvo. En la subida del 2018. El máximo del 2021. Y ahora no está subiendo. Entonces, esto es un tiempo. O sea, lo que nos interesa. Que tengan máximos y mínimos crecientes. Cada ciclo. El máximo sea mayor que el anterior. Y en cada ciclo el mínimo sea mayor que el anterior. Entonces, ¿vale la pena? La respuesta es no. Dice. Bitcoin está al lado de los máximos. Y XRP se encuentra muy debajo. Exactamente al 83% debajo de los máximos que fueron 8,3 en enero del 2018. Hace exactamente 6 años. Más de 6 años. Claro. Ese es el problema. Entonces, ¿qué han hecho? Mover la criptomoneda para ganar una pasta. ¿Y cuál es la historia? La historia es que tú al final... ¿Cuál es el negocio? ¿El negocio de XRP es lo que dice que hace XRP o mover el token XRP? Si es mover el token XRP, lo han hecho fantástico. ¿Vale? Entonces, aquí está la verdadera historia. Un trader de Reddit quien invirtió mucho en XRP durante 18, 19 y lo vendió todo sin mirar atrás. Cuestro no es por qué todavía hay alcistas en el mercado. No lo entiendo. Nunca es buena señal cuando una moneda no puede romper sus máximos anteriores. Claro, eso es lo que decimos nosotros. Pero lo decimos con XRP y lo decimos con idiota. Exactamente igual. ¿Vale? Así de sencillo. Incluso si la demanda no creo que hubiera subido mucho más. Ya que las soluciones de pago no fueron una narrativa que recibió atención durante el ciclo alcista anterior. La gente no está entusiasmada con XRP. Claro, que XRP está muerta. ¿Vale? Hay quienes se mantienen expectativas alcistas. Es una... ¿Vale? Dogecoin, pues otro timo. Podría llegar a un dólar en este ciclo altista. Rompió los 0,20. Cercido que no se veía desde el 2021. ¿Vale? En lo más es el principal promotor de Doge. Impulsó el de su precio. Vamos a ver dónde está Doge. Aquí tenemos Doge. Hombre, parece... Que está intentando acercarse a sus máximos previos del 0,60. Pero nos parece una mierda coin. Dicho lo cual, tiene mejor aspecto que XRP. Así de sencillo. Fijaos. ¿Vale? Pero bueno, ha hecho lo que tenía que hacer. Ha hecho la rotura alcista del movimiento. Yo creo que no va a llegar más arriba de donde está. Quiero decir, no creo que supere mucho más arriba del 0,08... Sí, no creo que llegue más allá del 0,22, 0,23. Pero lo ha hecho un poco mejor que XRP. Pero de igual esto es... Fijaos el gráfico. Este es el gráfico. O sea, una subida, una segunda subida. No da para más. Quiero decir, esto es una meme coin. Que está en el punto 8. Pero igual que Bitcoin Cash. O sea, todas estas. Doge, Bitcoin Cash y Bitcoin SV. No tienen ningún sentido. Entonces, ¿qué hacen? Más daño que otra cosa. Son estupendas monedas que van a subir. Y que luego sabemos todos. Que van a tener una caída brutal. En el siguiente ciclo bajista. Porque dependen. XRP depende de ellos mismos. Que dicen que son maravillosos. Y que las X... Los están matando. Entonces, la culpa no la tienen los demás. O sea, no la tienen ellos. Sino que la tienen los demás. La demanda de la SEC. Doge lo demanda señores los más. Pero señores los más lo que tienen que hacer es poner Doge en Twitter. Poner Doge en Tesla. Y ya está. Oye. Esa es la historia. Entonces, aquí nos cuentan señales alcistas. Etcétera, etcétera. Pues sí. Pero es una mierda coin. ¿Vale? Dicho lo cual. Han hecho cosas. ¿Vale? Entonces, ¿por qué decimos todo esto? Que ese RP idiota Dogecoin. Porque realmente lo que estamos pensando es que los meme coins son el verdadero. Son el caballo de Troya. O sea, esto se va a cargar el mundo cripto. O al menos lo va a reconducir. ¿Vale? Hay ciertos aspectos de las criptomonedas basadas en memes que son útiles. Primero, tuvieron el éxito de atraer personas al mundo de las criptos. Y los compara con comprar billetes de lotería o penny stocks. Esto estamos de acuerdo. Es más, incluso diríamos que es preferible que el dinero que te gastes en lotería te lo gastes en criptomonedas meme coins que en otra cosa. ¿Vale? Dice uno de los fenómenos de 2024 es la enorme percepción e invisibilidad de las memes. Activos digitales sin ninguna innovación que no vinda ninguna solución a ningún problema. ¿Vale? Están vinculadas a memes o a cuestiones humorísticas. Bueno, tampoco. Hacen cosas. ¿Vale? La criptomoneda meme es, por excelencia, es Dogecoin. Dice, general se critica a estos activos sobre abiertos sobre sus riesgos. Bueno. Pero dice este hombre que en cierta medida pueden ser beneficiosas. A menudo se critica a las criptomonedas por no tener casos de uso para el ciudadano. Y es un comentario justo. Pero los meme coins en realidad han tenido éxito. Su caso de uso es atraer las personas al mundo de las criptomonedas. A ver, la gente viene aquí no buscando un 3% o un 10%. Viene buscando multiplicar por 5 y eso es lo normal. Porque si tienes un 10-5% lo ingestas en el banco y a correr. Eso es súper aburrido. Y buscas otra cosa. Los memes son una forma de monetizar la atención y los memes y los creadores de estos proyectos se aprovechan de ello. Dice, invertir en los meme coins. Sobre invertir, dice, no es tan cerrado como otros actores de la industria. Una acción especulativa de cola larga. Comprar billetes de loterías o peri-stocks. En algún momento puedes subir el precio y el inversionista tener una importancia y ganancia. Hombre, si tienes algo que tiene que vale 500.000 dólares y de repente te multiplica por 100 y vale 50 millones, pues te ha hecho un hijo. Y tampoco es una cantidad tan exagerada. A ver, fijaos que al final el mundo cripto está a nivel global. Que es fantástico. O sea, con un pum, si hacen un pum de una meme en Indonesia, te beneficia a ti si así la tienes. De gracias a las meme coins muchos aprenden a usar exchange y a descargarse wallets descentralizadas. Las considera un caballo de Troya, pues son la puerta de entrada a muchos de este ecosistema. Dice, no están exentas de polémica. Estas palabras, teniendo en cuenta que hay personas que realmente creen que comprar meme coins es una inversión y meten mucho dinero con la esperanza de obtener grandes riquezas. Tampoco me parece mal. Porque hay mucha gente que ha hecho inversores súper sesudas, fantásticas en proyectos maravillosos, que luego han sido un timo. Es preferible invertir en un proyecto sabiendo que es una gilipollez. Que invertir en un proyecto pensando que es la polla y luego realmente es una gilipollez. O sea, que... Y hay ejemplos ahí a millones. ¿Vale? A ver, Bitcoin es una meme coin. ¿Qué utilidad tiene Bitcoin? Ninguna. Lo que pasa es que la hemos adoptado todos. Si el gato este que nosotros compramos y de repente todo el mundo lo adoptase, sería fantástico. ¿Por qué? ¿Por qué un gato? Bueno, el euro que es una... Eso sí que es un meme coin. En todo lado es un meme coin. El bolívar venezolano es un meme coin. El peso argentino es un meme coin. Que no tiene nada detrás. Por lo menos estos tienen cosas detrás. ¿Vale? La mayoría no lo logra y termina perdiendo su dinero. Sí, como con la mayoría de cosas del mundo de la inversión. ¿Vale? Pero la meme coin es resistente a la censura, escasa. ¿Vale? Tiene perspectivas. A ver, las perspectivas del Bitcoin es por la adopción de la gente. Vuelvo a decir, si nos ponemos de acuerdo en que una meme coin es fantástica, la podemos llevar al infinito, aunque sea absurdo. Así que lo que me gusta es, la meme coin ha roto la barrera que tenía mucha gente con el mundo cripto. Y ha conseguido que mucha gente se meta en el mundo cripto. Así que, bien hecho está. A ver, ¿quién critica? Los inversionistas sesudos critican. ¿Por qué? Porque al final la pasta se va de su mundo sesudo al mundo este raro que no entiende. Entonces, al final lo que consiguen es que hay un dinero que sale del mundo super guay al mundo cripto. Y dices, no entiendo cómo no puedes hacerme caso a mi maravilloso reportaje técnico y de inversión. Y te vas a comprar Siba. Claro, porque mi vecino ha comprado Siba y de repente ha ganado un por 10 o PP coin y yo aquí con una cara de gilipollas de puta madre. O sea que realmente esa es la historia. Así que, en fin. El mundo cripto está haciendo cosas interesantes. Y es ayudando a la gente con las memes. Acordaos de los gatos. De los gatos del mundo cripto. O de los NFTs maravillosos del inicio. Pues las memes están haciendo lo mismo. Están atrayendo a mucha gente al mundo cripto. Claro, y ¿a qué vienen? No vienen a ganar un 5%. Vienen a ganar un 5.000%. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal. Hay 8 cursos. Pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada 8 meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Gracias. Gracias.